Fijemos video Fijemos video Para que continuemos Nos habíamos quedado Sombreando por acá Habíamos hecho esto de aquí ¿Cómo Nelson? No, nada Perdón Ok, que lo escuché decir algo Aquel día, no sé qué Miren dónde estamos sombreando Afuera, miren Afuera de ¿Verdad? Y aquí, recuerden que hasta aquí Llega la etiqueta Entonces ¿Verdad? Aquí, esto va a comenzar A ser más oscuro Míster No veo que está pintando Ahí, Diego Gracias. Ok. Presten atención, sí, aquí en esta, esto de acá, igual como hicimos aquí, primero comenzamos por acá. ¿Qué pasa? Se le pegó, se le pegó, no, no. Pues no se ha pegado porque aquí no, ahora está bien. Ahora, 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 está aquí, se le pegó. Chicos, pregunta. ¿Quiénes se van a vestir el martes? Mister, me voy a salir porque se me está trabando mucho. Voy a volver el trago. ¿Vestir para qué, Mister? Ok, Victoria, vestirse, no les menciono nada a la Miss Mercedes, de vestirse al Día del Indio. Sí. Ok, a eso, a eso. Y mi destino lo mencionó, si nos dijo. Bueno, a eso me refiero. ¿Quiénes se van a vestir? Yo, Mister, yo le voy a ser sincero, la verdad es que yo no sé, le voy a preguntar a mi mamá. Bueno. Yo no quiero ver. Lo más posible es que sí. Yo no quiero, pero no sé. Bueno, que yo los quiero ver. Sí. Yo los quiero ver cómo van a vestirse. Yo no me quiero vestir. No, yo no me quiero vestir. Sí. Yo los quiero ver cómo se visten. Sí. Siempre, mire. Pero no está en la India, Mister. No está en la India. Mister, pero había algo raro. Fíjense que siempre el traje india siempre lo ganaba Amner. El día de disfraces con cosas recicladas siempre lo ganaba yo. El día de los sombreros no sé quién lo ganaba. Y los demás no sé quién lo ganaba. Pero cada uno gana lo que más. Era bien raro, la verdad. Mister, yo lo imagino a mi abuelo que me ofrece el machete de él. Mister, pero tiene que ser del indio o de la India, ¿sí? ¿Cómo? Tiene que ser del indio. Sí, es relacionado. Y de otro traje no hay. Sí, pero en el caso de la señorita, de India bonita, un traje de danza. ¿Otro? En el caso de los varones, de bateros, de taparraos. De taparraos. De taparraos. ¿Y por qué de las mujeres no se puede? ¿Qué más es para las mujeres? Solo de India y de danza. Ah, porque así se ven bonitas. Esa era la ropa de las indias antiguas. Mister, es obligatorio vestirse. No, no es obligatorio. No sé qué le dijo la MIS. Yo no sé qué le dijo la MIS. No sé qué le dijo la MIS. Pero nosotros tenemos que estar en una clase especial. ¿Cómo es? Que nosotros tenemos que estar vestidos en las clases sociales. Pues, yo supongo que sí. No sé qué le dijo la MIS. Y de ARTES. Es el martes. Por eso es que no los voy a poder ver. Por eso le estoy preguntando por qué me gustaría verlos. Sí. Pero bien nos puede decir que, como, cuando ya hemos terminado las clases, como a las 1 y 40, como que nos digan... ...pueden unirse solo para que nos vea y ya. si usted dice que si yo me dice si yo digo que si que es que a mi no me gusta ¿por qué? no sé, no me gusta miren tengo una pregunta pregunte, Johanna volveremos a usar los pasteles grasos no, 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 eso no si, no me gusta usar los pasteles grasos le cuento que si, Johanna ¿por qué? no, por favor, no yo ya ni sé dónde están las hojas yo sí peor yo volveremos a usar pasteles grasos a volver a comprar pastel grasos a todos se nos perdió a mí no yo lo tengo guardado es que apareció una rata y me los tragó en mi caso la rata se llamaría Antonela su hermana no me digasía a su hermanita le estoy diciendo no, solo que así dijo alguien no sé si fue Diego o Esteban yo fui como que amaneciste payaso ¿verdad, Néstor? ok por favor respeto ante todo sí, por favor está bien te da una confianza pero sobre todo tener ese respeto sí un momento de esa confianza y de esa confianza Miren que rapidito lo que falta Rapidito Terminamos el dibujo y aún no se ha acabado La clase que vamos a hacer Esteban ¿Qué dijo que iba a hacer al terminar? Sí, chistearlo Pero yo digo que vamos a hacer si nos quedan Muchos minutos No nos va a quedar mucho Hasta agosto terminó el tercer poncial A mí se me ha dificultado hacer ese dibujo ¿Cómo, Eme? Se me ha dificultado hacer ese dibujo ¿Por qué, Eme? Porque como le dije yo en la clase Cuando empezaron yo no estuve Después le pedí el video a usted Y No se lo pude pedir Entonces busqué su canal en YouTube No se lo podía pedir porque Mi mamá no estaba Y ella es la que tiene su WhatsApp Ajá Y cuando yo lo busqué Y cuando lo buscaste Y cuando lo buscaste Que tenía la historia Hermoso Por favor Por favor, por favor Por favor Como, B ¿Míster? Diga, Ico. ¿Cuántos años tenía usted cuando entró a Bellas Artes? Yo entré a Bellas Artes en el 2010. Justo el año que nací. Yo nací en el 2009. Yo nací en el 2009. Yo nací en el 2009. Yo nací en el 2010, cheque. Yo también. Eduardo Cente. No me lo he escuchado. No me lo he escuchado, pero ella hizo. No me lo he escuchado. Yo no sé si tiene el tercer ojo. Cuando usted lo estaba viendo a la cámara, así como ahorita que está viendo ahorita, está pintando a un solo. Entonces yo me pregunto cómo está pintando si me era el dibujo. Es cierto, ahora no me lo he preguntado. ¿Cómo, cómo? Que ahorita no me estaba viendo. Me estaba viendo a nosotros y estaba pintando a un solo. Y me preguntaba si tenía el tercer ojo. Y lo peor. A la pantalla y estaba viendo a nosotros. Y lo peor es que ni siquiera estaba rellenando. Es que el míster puede ver la cámara de él. El míster puede ver la cámara de él. Ah, sí, es verdad. Acordense que la clase está siendo grabada y en la pantalla yo puedo ver el dibujo. Sí. Pero antes cuando lo grababa sí lo podía hacer. Aunque no grabe. Si vos fijás el video del míster, podés ver a tus compañeros y ahí te aparece la cámara del míster. Sí, a los... La tuya también te aparece. Aunque no grabe. Qué habilidad, señora. Julia es la detective de la año. No sé, pero Diego es muy chistocito. A usted en todas las clases se ríe. Me han visto nombrado una vez. Preguntita. Solo una vez. Es que yo un día estaba viendo su canal y vi que tenía un video en YouTube de una clase con, creo que con segundo grado. Y estaba ahí dando clases todo tranquilo. Y de una parte que no paraban de hablar. Y dice, por favor, silencio. Y que le estaba enojado. Es la única vez que lo vi. No, ¿cómo? Con ustedes. Me refiero a con ustedes. No, vamos. Y al míster, tipo, cállense. Para mí usted es una persona muy alegre, míster. Yo le voy a decir eso. No, no. No, míster. No, míster. No se va a con nosotros. Yo sé. El míster es alegre, pero si se le nota, se le nota más que es tranquilo, una persona pacífica. El míster lo que no quiere es enojarse. Porque para mí el míster es muy paciente. Muy paciente. Para mí el míster sí se enoja, pero trata de ser paciente. Porque nadie se cree santo y aquí todos sabemos que lo estresamos. Pero también hay, si es verdad lo que dice, Gina está haciendo algo bueno el míster. Porque se acuerdan con el míster Cámbar, cuando él no es expresada. Por favor, no hablen de los demás maestros, por favor. ¿Terminamos el dibujo, míster? Falta todavía. Perdón, es que falta lo que estábamos trabajando. La otra manzana se le va a hacer palito, míster, a la otra manzana. La que está como boca abajo. Permítame, Gabriel. Lo que estábamos trabajando aquí de fondo, falta hacerlo aquí abajo. ¿Ok? ¿Cómo dice, Gabriel? Vamos a hacerle palito a la otra manzana. Está al lado de la otra. La que está como bajada. ¿Esta? ¿O pera? ¿Sí, la pera? No, esta no llega. Aguanta. Está al revés, Gabriel. ¿Cómo le vas a hacer? Sí podría, Emil, pero no lleva. Mister, pero el palito lo tiene que tener en la parte de arriba, por donde está la botella. ¿Aquí? Porque aquí está, no lo va a tener aquí. Mister, ¿cuál es el dibujo que se ha puesto más horas? ¿En clase o...? No, en cualquiera de las dos, en clase o en... Así nomás, en... Porque usted quiso hacerlo, pues. ¿Cuántos años tenía en el 2010 cuando entró a Bellas Artes? Eso sí, no me acuerdo. ¿Cuánto cumpleaños es? No sé. No quiere revelar su identidad. ¿Qué detective, Julieta? Ya te está llamando Sherlock Holmes. ¿Qué? ¿Qué tienes? También entendí. Me salgo porque tengo problemas con el internet. Ok, hija. Solo le diré que está... Algo cerca lo que preguntó Emel. Está cerca. Ahí tengo. Porque preguntaba a Emel. ¿En qué año nació, mister? Yo con las preguntas que le estoy haciendo, ya puedo saber cuál es su edad. ¿A cuál? Mister, ¿puedo contestarle a mi mamá que me está hablando por teléfono? Seguro Emel quiere su edad. ¿Cómo, Esteban? Sí, ¿puedo contestarle a mi mamá que me está hablando por teléfono? Que me está hablando su mamá a mí, al teléfono. No, yo a mí. No, ella a mí. Ah, ok. Mister, ¿en qué año nació? Allá en los años 1600. Ay, sí. Hubiera más de 500. Me dice, yo a usted le calculo... De 28 para arriba. ¿Cuánto? De 28 para arriba. ¿Qué tan arriba? De 28 como a los... Creo que tiene 32 años, creo. O 30, mister. La edad para mí, mister, que yo lo miro, sería como unos 42. ¡Nelson! ¡Nelson! Es que a mí tiene 42. ¿Quién, mister? 42. No, mister, no, mister. ¿Tan viejitos me miran? No. No, mister. Yo le calculo 35 años. 33. 30. ¿Le calculo en las... 30. 31 años. 31 años. 29. 62 años. 25. 20, 22. Mister. 20. 22. 21. 19. Con 6. 10. Míster, no seas tan grosero, dice. 21. 18. 23. 17. 31. 30. 16. 16. 16 años, Nacio. 24, 35, 36. 15. ¿El mister va a tener unos 30 por ahí? No. ¿Cuántos? 41. 44. 38. Uy. 25 años. ¿Qué estamos adivinando? Cuando entró a viajar, ¿cuántos años tiene ahorita? ¿Cuántos años tiene ahorita? ¿Cuántos años tiene ahorita? Ah. Pues yo creo que el mister tiene unos 34 años. ¿Qué? Esa era... Viejito, me estás diciendo usted. 27, dice. 27. No, mister. Esteban está diciendo, viejito. De 27, 30. ¿De 20 para arriba o de 30 para arriba? No llega a 30 y es más de 20. ¿Cuántos años? ¿26? ¿26? ¿27? ¿26? ¿20? ¿29? ¿29? Ya llegará a los 30. ¿29, mister? ¿4? ¿28, mister? ¿28, mister? ¿29? ¿27, mister? ¿26? ¿140? ¿Eso cuá? ¿Qué? Ya ni sé qué decir. El mister tiene 28. ¿29? Ya ni sé qué decir. No, ya sé cuántos tiene el mister. ¿12? ¿2? No me acuerdo cuántos tengo, qué fecha nací, nada. No, el mister tiene, el mister tiene... 17 años vamos a ver que sale mayor de 20 menor de 30 a ver que revela 29 24 26 cuando entró a bellas artes no me acuerdo si se acuerdan sin este díganos no sé cuántos años que tengo yo me 25 24 míster ustedes a ver todas las edades de nosotros 26 cuántos creen que tengo yo no sé yo me hice apuesto que todos tienen 12 no es que no eduardo y esteban han de tener 11 yo también tengo 11 yo también todos nacimos en el 2009 entonces tienen que tener 12 yo tengo yo nací en el 2010 y por eso estoy tan mamado y hay todas las hamburguesas yo nací en el 2010 también concentrados no me hicieron por lo menos díganos qué día nació no sé qué día no se acuerda no míster no día qué fecha sí en qué mes nació no se acuerda tampoco sé en qué mes y cuándo es su cumpleaños para mí métanse a youtube a buscar no míster ya díganos ¿y para qué quieren saber? ¿qué quieren saber? no saben como es de la televisión la curiosidad estamos haciendo un álbum de maestros ocupamos sus ¿cuántos años tienen? un álbum es una tarea de los sociales y además es una tarea de sociales sí míster pregúntele a mi Mercedes pregúntele pregúntele van a ver que le van a presentar y cuando la mi Mercedes le diga que es mentira es que es regañada se van a presentar ayúdolo que es mentira vamos este Diego nada de Diego para que le pregúntele a mi para que le pregúntele a mi Mercedes y luego nos regañen no mijo mejor no sí Diego tienes una razón Diego yo soy una persona muy calda ay ya que vos crees que le va a preguntar no le iba a preguntar ¿por qué no? ¿estás segura? ¿por qué no? pero yo creo que la mi Mercedes se verá de mi mamá cuando tuvimos clases usted dijo que tenía como 28 años cuando recibimos la primera clase con usted no más el míster debe de tener unos 36 años creo yo creo que tiene 21 es Esteban yo digo que 31 yo digo que 27 30 30 40 27 se mira de 27 no el míster yo lo veo como de 26 el míster tiene 5 sí no tiene 10 años 11 12 I am 43 years old ¿qué? 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 I am even older than the Mr. Les I am 43 years old Mr. Les Mr. Gaget ¿cómo es Mr. Les No, I didn't get what you said but I had to leave you know the other kids are calling me goodbye no ¿cuántos años you are 43 years old? no si el míster lleva unos 2 yo creo que tiene unos 25 o 27 el míster Galvez tiene 23 años no el míster tiene 43 no el míster es cierto el míster el míster Galvez el míster el míster el míster parece 25 24 pero tiene 43 yo me asusté con eso ya no míster ¿a los cuántos años empezó a usar lentes? ¿a los cuántos años empezó a usar lentes? ¿en qué años? ¿cuándo entró a Belial Carpet? yo lo expongo por usted míster no se acuerda no se acuerda cuándo entró cuándo vendió a pintar porque si no nos estuviera pintando míster háganos preguntas pues usted a nosotros no el míster nunca nos quise decir cuándo no ah yo bien yo bien eso es una pregunta pregúntenos más ¿ya van a terminar? más preguntas yo le voy siguiendo el paro igual más preguntas no míster la verdad míster hubiese iniciado en 2009 yo creo que el míster en Bellas Artes yo creo que tiene unos 27 24 24 no yo dije 27 ¿conce? listo ¿quiénes ya terminaron? yo ¿qué van? míster lo quiere ver lo quiere ver míster igual sí lo voy a querer ver claro que sí pero no no me va a dar tiempo de poderle decir ok no míster mire mire el mío qué feo quedó ¿pero cuántos años tengo? ¿dejor a la otra clase? no sé cuántos años tengo bien Eduardo muy bien mire míster mire mío qué feo quedó Diego vamos bien Diego vamos bien bien Esteban ahí sucede lo que le dije mire se nota la diferencia de lápiz sí verdad pero quedó bien Natalie bien espectacular realidad míster míster pero quedó bien wow Gabriel le enseña Gabriel súper déjame ver Gabriel déjame ver Gabriel le enseña pero me mandaba la libreta jajaja me mandaba la libreta muy bien Gabriel gracias mire pero está bien mire pero está bien voy a salir aquí mire ¿sabes lo que me dijo? se nota se nota Esteban la diferencia de lápiz sí pero usted lo han dibujado o no mire dice usted cree que yo tenga potencial para ser artista dice mi mami para entrar a Bellas Artes dice yo también mire ok les voy a decir si ustedes se dedican desde ahorita a dibujar decía uno de mis maestros el día que nosotros no hacemos una línea es un día desperdiciado es un día que no aprendimos refiriéndose a él simplemente a hacer una línea así nada más entonces depende de qué tanto interés depende de qué tanto interés dedicación ustedes tengan ¿verdad? que practiquen dos, tres veces a la semana de aquí a que ustedes lleguen a estudiar carrera sí pueden estar en Bellas Artes pero tienen que practicar pero tienen que practicar ahorita ahorita han aprendido muchas cosas han llegado han tenido muy buenos avances ¿verdad? ya tienen por lo menos la idea de cómo se mide el cuerpo y todo lo demás entonces sí pueden ¿han dibujado cosas que se realizan en los exámenes debe hacer sí pueden no? 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 Gracias por ver el video.